Buenos días, soy Diana Giraldo, consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El día de hoy los acompaño en esta conferencia virtual donde abordaremos el tema, elementos esenciales para la sucesión empresarial en la empresa familiar. En nombre de mi organización agradezco su interés y la acogida a esta conferencia. Bienvenidos. Como se los hemos mencionado en espacios anteriores, la Cámara está en la búsqueda constante para que las empresas crezcan. Por esto queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de gran interés y de actualidad para hoy en este momento. Nuestro interés más grande es que juntos nos recuperemos. En Cámara Medellín podemos encontrar todas las conferencias virtuales que hemos dictado en estos últimos meses para que sean de consulta para ustedes. La conferencia el día de hoy estará centrada en dos escenarios. Uno, la exposición de nuestros conferencistas y en un segundo momento las preguntas que ustedes pueden realizar en su lateral derecho. En ese espacio ustedes pueden formular las preguntas y nosotros haremos una selección partiendo de las preguntas que sean más votadas por ustedes mismos. Así que los invito a revisar las preguntas que otras personas realizan, que voten por ellas y evitar no repetirlas para que el tiempo sea más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas más. Entonces es importante contarles también que esta conferencia será grabada y estará disponible en nuestra página. La presentación que hoy les compartirán los conferencistas también estará publicada en nuestra página web www.camaramedellín.com. En la conferencia de hoy nos acompaña Carolina Zapata y Alejandro Prieto Uribe. Carolina es contadora con estudios complementarios en gerencia de marketing. Actualmente curso una maestría en gobierno corporativo, dirección estratégica de empresas de familia. Cuenta con nueve años de experiencia como asesora empresarial empresarial en proyectos de fortalecimiento empresarial y actualmente es consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Apoyando a los empresarios en el diseño de sus modelos de gobierno y en la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. Carolina, buenos días. Carolina, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues antes que nada espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Yo los voy a estar acompañando en parte de la charla y voy a estar compartiendo este espacio con Alejandro Prieto. Muchas gracias. Carolina. Igualmente entonces nos acompaña Alejandro. Alejandro es ingeniero civil con estudios complementarios en negocios internacionales, mercadeo y alta gerencia, con alta experiencia en la dirección de importantes compañías de carácter familiar como John Restrepo y compañía, Soco de Asaz y Color Química, desde un rol de gerente comercial y gerente general. Actualmente también nos acompaña como miembro de junta asesora de algunas empresas que la Cámara ha apoyado en la estructuración de los modelos de gobierno corporativo. Alejandro, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo acá con ustedes desde la experiencia en algunas compañías, desde la administración y es muy importante cómo se ven los temas tanto desde la administración como desde otros órganos como la junta directiva o las juntas asesoras. Entonces, quiero compartir con ustedes la experiencia y ojalá sea de su interés y que le sirva para las decisiones hacia adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Como verán, el contenido pues de nuestra conferencia al día de hoy se abordarán aspectos como acercamiento al concepto de sucesión, en la empresa familiar, conocer las razones que impiden iniciar un proceso de transición de liderazgo, que en algunas ocasiones esto es lo que está sucediendo y también la forma más de iniciarlo es de implementarlo. Consecuencias de no planearlo y ejecutarlo al tiempo, elementos esenciales en el proceso de diseño del plan de sucesión y alternativas de planeación patrimonial para la reorganización y protección del patrimonio familiar. Entonces, dicho esto, le damos entonces paso a Carolina para que inicie su exposición. Carolina, adelante. Bueno, muchas gracias. Permítanme, yo les comparto entonces pantalla. Ahí está bien. Perfecto, Caro. Bueno, bueno. Como les mencionaba Alejandro, el propósito pues básicamente es poder brindarles unos elementos que permitan que desde sus empresas puedan establecer algunas acciones que faciliten ese proceso de transición de una generación a otra, que sabemos que la empresa familiar es un tema pues un poco complejo. Ahí está pasando la diapositiva. Ahí ya. Ahí, perfecto. Perfecto. Yo creo que por esta época pues de la pandemia estamos un poco ya sobresaturados de escuchar la palabra reinventarse. De hecho, estuve revisando ayer pues mirando el Instagram, vi una publicación muy particular de unos que publican noticias que son un poco salidas como de lo normal y mencionaban que con un nuevo impuesto al uso de la palabra reinventar, el gobierno obtendrá los recursos necesarios para superar la crisis del COVID-19 y quedarán ahorros. Sin embargo, consideramos pues como importante desde la empresa familiar retomar de nuevo este concepto porque pues básicamente este proceso y todo lo que viene pasando alrededor del COVID-19 representa para las empresas de familia un reto superior porque además de tener que lidiar con decisiones laborales, con decisiones de qué ponerse a hacer para generar nuevos recursos y otros temas, la familia como tal tiene una gran preocupación y es proteger su patrimonio familiar. Tiene un reto adicional y es manejar la atención que se viene surgiendo, que surge naturalmente por este tipo de situaciones que se están presentando. Entonces, pues para la empresa familiar esto además de ser un reto resulta siendo una gran oportunidad para modificar estas estructuras centralizadas en la toma de decisiones que naturalmente se dan con el fundador. ¿Y esto por qué es importante modificarlo? Y es que cuando en una sola persona hay esa centralización de la toma de decisiones del gobierno, cuando en una sola, cuando en esta sola persona es donde confluye todo para que todo pase dentro de la organización, cuando esta persona falta, pues digamos que la empresa puede sentirse un poco huérfana estando en riesgo pues de que pueda perdurar en el tiempo. Entonces, la invitación es que a partir de todo esto podamos empezar a modificar un poco estas estructuras tan centralizadas de toma de decisiones, empezar a implicar más a las siguientes generaciones en la gestión como tal de la empresa, sobre todo aprovechando que las empresas de familia tienen grandes ventajas. Una de ellas es la resiliencia, esa capacidad pues que tienen de caer y volverse a levantar, el compromiso de los miembros de la familia dentro de la compañía y ese pensamiento a largo plazo que permite que los fundadores y quienes hacen parte de la compañía pues activen rápidamente acciones pues que permitan esa continuidad. Entonces, hay que aprovechar todas estas ventajas que tenemos para hacer referencia a la situación y salir adelante. Bueno, antes de arrancar con el tema de la sucesión o la transición como tal, es importante entender por qué las empresas de familia merecen un especial cuidado. Y les vamos a contar un poco algunas estadísticas que la superintendencia ha levantado frente al comportamiento y la participación como tal de la empresa familiar en el mercado. Entonces, la superintendencia menciona que el 70% de las empresas de familia de todo el tejido empresarial corresponden a empresas de propiedad familiar o empresas de carácter familiar. ¿Qué es importante tener presente? Y es el impacto a nivel socioeconómico que este tipo de compañías representa a nivel del país. No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial las empresas de familia tienen una participación muy importante. Y es que ese 70% de empresas familiares aportan entre el 45% y el 70% del Producto Interno Bruto del país. Y adicional a esto, generan cerca del 60% del empleo en Colombia. Por eso es que es importante tener muy claras esas estadísticas, porque la empresa familiar pues tiene una representación fundamental en la economía del país. También hay otras estadísticas de la superintendencia que no son tan alentadoras y es que las empresas de familia, por digamos la propia dinámica que en la que se mueve, donde confluye la empresa, la familia y la propiedad, pues tienen unas situaciones que hacen que la mortalidad en el tiempo sea muy alta. Entonces, la super nos dice que del 100% de las empresas de familia, cuando vamos a pasar de una primera a una segunda generación, solamente logran sobrevivir el 30%. El 70% de las empresas de familia mueren en esa transición. Cuando vamos a pasar de una segunda a una tercera generación, solamente logran sobrevivir el 10%. Entonces, digamos que aquí ya se va mostrando una mortalidad importante de la empresa familiar. Y cuando vamos a pasar de una tercera a una cuarta generación, solamente logran sobrevivir el 4%. Entonces, de 100 empresas de familia que teníamos, solamente el 4% logra sobrevivir y lograr trascender a una cuarta generación. Por eso es que es tan fundamental obsesionarnos con empezar a definir mecanismos que permitan que la gestión de la empresa familiar sea, digamos, más llevadera, por decirlo de alguna manera, y permita esa sostenibilidad en el tiempo que los fundadores, pues, de alguna manera tienen dentro de sus proyectos, pues, familiar. Y es que hay ciertas situaciones que no permiten que las compañías de familia sobrevivan. Obviamente, hay muchas relacionadas con gestión, con temas de administración, con financieros, con el comportamiento del mercado. Se dice que más o menos el 3%, esto también, pues, son estadísticas que hemos sacado de la superintendencia y de otros documentos, y es que solamente el 3% muere por temas estrictamente financieros. El 10% por falta de madurez en la empresa, no tenemos proceso, no tenemos políticas, etcétera. Pero la mortalidad de las empresas de familia es todavía más amplia cuando ya empezamos a hablar sobre la interacción familiar. Entonces, se menciona que el 25% se debe a problemas de armonía familiar y el 62% es que no hay un interés común entre los familiares o de los familiares con la empresa. Entonces, digamos que esta falta de cohesión a nivel de familia influye muchísimo en la supervivencia o en la mortalidad de la empresa familiar. También la superintendencia en el 2008 envió una encuesta cerca de 23.500 empresas más o menos, pues, de sus empresas activas, donde hacía como una evaluación de responsabilidad social y gobierno corporativo. Básicamente, buscaban con esta encuesta identificar con qué elementos contaban las empresas familiares para lograr la transición en el proceso de sucesión y sobre todo, pues, evitar esta mortalidad que les mencioné que es tan alta en la empresa familiar. ¿Qué surgió de esta encuesta? La respondieron más o menos 7.400 empresas. De esta encuesta surgió o resultó que el 94.5% afirmó que el fundador de la empresa no ha establecido una fecha para su retiro. Entonces, digamos que ese es uno de los principales elementos para poder arrancar con un proceso de sucesión y es que el fundador tenga la claridad de que, pues, ya llega un momento de su vida donde no tiene las mismas fuerzas, no tiene la misma lucidez, entonces es importante empezar a pensar un poco en esa fecha que queremos que se dé esa transición. Sobre todo, estimar un tiempo apropiado porque muchos fundadores hemos visto que quieren hacer una transición en tres meses. Se quieren retirar de la empresa en seis meses, en un año. Y en realidad es que para poder que la sucesión y todo este proceso sea realmente exitoso, se requiere por lo menos entre tres y cinco años, dependiendo, pues, de elementos técnicos, de qué tan técnico o qué tan compleja sea la gestión como tal de la compañía. También reveló la encuesta que el 89% manifestó no contar con un plan de sucesión y retiro de socios o socios fundadores de la sociedad. Solo el 9.8% cuenta con un protocolo con acuerdos claros que regulan las relaciones entre la familia y la empresa. Digamos que esto es parte de lo que más afecta ese proceso de transición y es que no está la familia muy alineada con los intereses del fundador, afectando mucho, digamos, su convivencia cuando ya ingresan o cuando ya hacen parte, pues, del proyecto familiar. Entonces, esa dinámica se complica un poco cuando no hay unos acuerdos y unos elementos claros de cómo se van a relacionar. Y el 90.3% no cuenta con un documento que contengan los, digamos, objetivos del proceso como tal para elegir al siguiente sucesor. Pues ya vamos a ver que dentro del proceso es importante tener clara la persona que, o al menos los elementos que, capacidades que la persona que va a suceder al fundador debe tener para poder que ese proceso de cambio, pues, del líder no sea tan, tan complejo para la empresa como tal. El 78.6% no ha implementado acciones para capacitar, preparar y generar las condiciones necesarias en los posibles sucesores. Entonces, se cree que la sucesión simplemente es entregarle el cargo o nombrar un gerente, pero detrás de eso hay una cantidad de acciones que son fundamentales desarrollar, pues, identificar y ejecutar y hacer un seguimiento para que la transición sea exitosa. Le voy a dar paso entonces a Alejandro para que nos cuente un poco cuáles son las razones de no iniciar con el proceso de la sucesión en la empresa familiar. Bueno. Bueno, aquí, como les decía, Carolina, es bueno enmarcar el tema frente a dos aspectos bien importantes. El coyuntural que tenemos en este momento del tema de la pandemia, que no vale la pena profundizar ahí, pues, realmente, pero es muy bueno entender que las empresas de familia en un momento coyuntural como este están expuestas a muchos más riesgos por temas financieros. Y si no se ha establecido un proceso claro en la sucesión, pues, va a haber muchos temas adicionales, porque nos queda claro y es algo de lo que no nos gusta hablar, pero hoy quienes más expuestos están son las personas de mayor edad. Y si tenemos algunos líderes en empresas familiares, pues, la empresa de alguna edad ya avanzada, pues, toda la experiencia, todo el conocimiento va a estar ahí en esa persona. Y si no ha empezado todo este proceso, la verdad es que vamos a ver unos riesgos aún mayores a los riesgos financieros que estamos viendo por la inactividad que estamos teniendo. Entonces, es bueno enmarcar esto desde ese punto que no sabemos cuáles riesgos. Hace un año no sabemos que este riesgo se podría venir a las empresas. Entonces, ese riesgo es bien importante. Y otro punto donde quiero enmarcar todo esto es que realmente este es un proceso desde lo humano. Si bien tiene una serie de componentes técnicos y tiene una serie de, digamos, de puntos que uno debe seguir a través de la experiencia de otras compañías, empresas muy grandes que han sido tradicionalmente de familia, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países, vemos de todas maneras que todo depende de lo humano. Y cuando hablo de lo humano es desde las decisiones mismas que está tomando el emprendedor, el predecesor o la cabeza, pues, que vemos de la empresa. Y también la importancia que tienen sus relaciones tanto con las personas que están en la estructura de la empresa, tanto sean de familia o no, como con su misma familia, ¿cierto? Ya sea en primera generación, en segunda generación, vemos que todo esto empieza a afectar realmente las decisiones. Entonces, enmarcado bajo la coyuntura que tenemos actualmente y enmarcado desde que es un proceso humano, la verdad a mí me gustaría que nos quedaran como tres puntos muy importantes de esta charla con base en lo que he podido conocer, lo que he podido leer, lo que he podido vivir desde mis inicios de la vida profesional, que casi siempre he trabajado en empresas de familia y desde las juntas directivas. El primer punto que a mí me gustaría que quedara claro es que la decisión del líder es fundamental para nosotros poder hacer un proceso de sucesión. Si el líder, por alguna razón, no tiene otros órganos que estén yendo más allá a través del gobierno corporativo como una asamblea o como una junta de socios, sino que todas las decisiones dependen de él y no hay una convicción de ese líder en que él debe hacer cosas, él debe puntualizar, él debe definir hacia dónde va la compañía, no solamente en el tema estratégico, sino en el tema estructural, si es muy importante que él esté ahí, que él lo defina. Si él no lo quiere hacer, la verdad es que se vuelve muy difícil. Y vuelvo al tema que es un proceso humano, ¿cierto? ¿Desde dónde parte su decisión? Desde sus creencias, desde sus actitudes, desde lo que él crea que le puede pasar una vez se retire de su cargo. Entonces, esa decisión del líder por convicción debe ser un proceso que muchas veces es acompañado, no solamente por la seguridad de la estructura que él tenga para manejar la compañía, sino para manejar todo ese proceso personal de una persona que ha construido una historia a través de una empresa por muchísimo tiempo y hoy se ve enfrentado a que tiene que tomar de pronto una de las decisiones más importantes de su vida. El segundo punto es que se ve dentro de este esquema, se ven muchísimas situaciones y veo que es un tema casi que de casuística, o sea, cada caso es distinto, cada caso enmarca relaciones de familia diferentes, cada caso involucra personas muy diferentes desde su interior, desde sus intereses, desde sus deseos, desde sus actividades. Entonces, es muy bueno hacer un pari acá entre el líder y su familia y poner a la empresa como objetivo común. Cuando nos alineamos a partir de un objetivo común, que es continuar en el tiempo con una empresa que se constituyó a partir de una innovación o a partir de cualquier punto que se haya dado a través de la persona que la constituyó, creo que se dan unas pautas donde se deja fuera mucho de la emoción y se trabaja por ese objetivo. Que la empresa pueda permanecer en el tiempo es muy importante. Y el tercer punto es cuidar mucho las relaciones de familia. No solo porque es lo que nos enmarca, en mi caso, pues la familia es lo más importante, sino porque cuando se cuidan esas relaciones, eso se va a ver en muy buena parte en las decisiones que se tomen conjuntamente, así no se esté de acuerdo, así no haya consenso, se va a respetar lo que los órganos de gobierno corporativo diseñados en algún momento puedan decidir. Entonces, si nos vamos con esos tres puntos, la convicción del líder, vámonos con la empresa como objetivo común y las relaciones de familia cuidémoslas en la mayor de las posibilidades, creo que eso es lo más importante para estos procesos. Entonces, por esto les decía que es un proceso mucho más desde lo humano. Si vamos a mirar las razones para no iniciar con el proceso, nos vamos a encontrar con muchas, pero muchas de estas tienen que ver con esa decisión del líder que les decía ahora como primer punto. Entonces, una causa que vemos en muchos casos es la pérdida del poder y su estatus social, que es el que tenemos aquí en primer lugar. Esa pérdida del poder es porque esa persona ha construido algo, es la que ha tomado las decisiones, es la que se ha visto con la capacidad de enfrentar los problemas y eso le ha dado cierto estatus, cierto poder en su empresa, en su familia y muchas veces ante gremios y ante la sociedad. Entonces, cuando ve que puede perder eso, pues va a haber un temor, va a haber un miedo a esa persona a no tener esto cuando se haga el proceso de sucesión. Sin embargo, es muy bueno trabajar, como les decía ahora, en este caso, incluso procesos de coaching, procesos que lleven a que esas personas puedan entender dónde están sus, dónde están sus, digamos que sus miedos, su ego o sus temores. En el segundo punto, decimos que no se preparó a los hijos para trabajar en la empresa. Esto es supremamente común porque en esa historia, en ese emprendedor, hay tanto por hacer, hay tanto por dar, por puntos que deben darse cuenta, entender dónde debe direccionar su emprendimiento, que muchas veces se deja de lado lo que puede pasar con la compañía en el largo plazo y son decisiones que se van tomando casi que en el día a día. Entonces, llega la edad y no se ha preparado a los hijos para eso. Puede haber tres tipos de preparación, es cierto, una preparación remota, una preparación cercana y una preparación inmediata de las personas. La verdad es que debe darse la preparación desde las tres. La remota es desde que los hijos están pequeños, no han tenido una necesidad de tomar una decisión de su vida profesional, pero muchas veces el marco de la empresa se va llevando de lado el marco familiar y los hijos empiezan a oír esas conversaciones de lo que está pasando en la empresa, de las decisiones que se toman, de las dificultades, de los logros. Entonces, los hijos empiezan en esa preparación remota a entender que hay un ente muy cercano a la familia que puede ser para ellos una opción profesional en un futuro. La cercana es ya cuando toman una decisión de su vida profesional y la inmediata ya es cuando se involucran en la empresa al proceso de preparación para hacer la sucesión. Entonces, cuando no se prepara, es importante entender cuál es la decisión que se va a tomar y aquí es cuando vienen sucesiones de pronto por personas externas a la familia, que también son válidas y muy exitosas en muchos casos. Yo tengo un ejemplo de una compañía que conozco que arrancó, pues, de un emprendimiento. Hoy es una compañía que vende más de 30 mil millones de pesos. Nació cuando el principal accionista que tiene el 90% de participación de la compañía tenía a su familia pequeña, sus hijos estaban chiquitos y son personas que desde que estaban chiquitos han empezado a ver que el movimiento de su familia, las relaciones que se construyen tienen mucho que ver con la compañía y la visión de esta persona está ahí. Es que yo quiero que mis hijos en algún momento ojo, si toman la decisión de que esto es lo que los va a hacer felices, tengan la capacidad de haber conocido una compañía y de poder tomar las decisiones a futuro. Entonces, esa preparación de los hijos es importante. El otro punto es que la siguiente generación no tiene interés en la empresa, lo que les decía ahora, esos hijos pueden haber estado en una preparación remota, pero definitivamente cuando llega el momento de la decisión de su vida profesional, yo lo llamo como la libertad de elegir y es, listo, yo me voy a enfocar en una profesión que nada tiene que ver con esta compañía, pero es muy importante que la familia vaya viendo desde ese momento de la vida profesional que ellos tomaron una decisión y es una decisión totalmente respetable para que ellos digan yo no quiero, yo no quiero estar ahí, ¿cierto? o puede haber compañías con mucho conflicto familiar en la segunda generación por ejemplo y digan yo no quiero enfrentarme a eso, yo quiero ser mucho, quiero privilegiar mis relaciones de familia que tener que enfrentarme a algo donde las voy a deteriorar. Aquí la alternativa finalmente es poder tener un proceso de sucesión desde afuera, desde fuera de la familia, pero puede ser con personas internas de la compañía que se preparen para eso. El temperamento y carácter del fundador es fundamental. Muchas personas dicen, no, no, yo no quiero trabajar con mi papá, yo no quiero trabajar con mi tío, porque es que finalmente son personas muy difíciles de manejar, son personas que crean un alineamiento de las personas que están cercanas de los comités directivos y dicen, no, o sea, yo veo cómo se está comportando ese comité directivo que puede ser interno o externo, pero yo no quiero, o sea, yo tengo que decir siempre que sí, siempre tengo que decir que estoy de acuerdo y así no va a ser. Entonces, no se permite la preparación suficiente de las personas y más bien es mejor dejar que esa persona de lado haga su proceso, tome la decisión y probablemente se vaya con una persona externa de la familia. La inseguridad financiera y la del cónyuge, eso es otro factor importante, por eso aquí el punto clave es hacer una planeación financiera de largo plazo donde se entienda claramente cuáles son los logros que se quieren alcanzar desde lo financiero y que no sea un proceso que impida que se pueda dar la sucesión, porque cuando los procesos de la primera generación son muy largos y tenemos personas de mucha edad dirigiendo las compañías, no va a alcanzar, esas personas no van a tener la capacidad de estar lo suficientemente actualizadas para que la compañía pueda continuar su rumbo, porque van a ser administraciones donde no se tienen una vigencia en las áreas de administración o áreas tecnológicas. El otro punto es el riesgo del daño que pueda sufrir la empresa. Aquí realmente es que la empresa se convierte como en otro hijo de la familia y no quiere soltarlo porque no ve que quienes están adentro o quienes pueden sucederlo en la familia puedan hacer las cosas como él cree que deben hacerse. Entonces, si hay un momento ahí muy importante de convicción y que se pueda trabajar con esa persona para darle la seguridad en los puntos que él cree que están haciendo falta y preparar a un sucesor con las competencias duras y las competencias blandas que se requieren y darle esa tranquilidad a la persona. Otro punto desde lo personal es la inutilidad del tiempo de lo que puede pasar. O sea, yo me retiro y yo qué voy a hacer. Aquí también si existe ese temor las personas pueden planear su retiro claramente pueden desde unos años antes empezar a mirar cuáles son las actividades que quieren realizar y nunca han hecho por todo el tiempo que han invertido en su parte profesional y adicionalmente hay muchas opciones afuera que se le pueden dar a la persona como alternativas seguir en parte de gremios por ejemplo seguir ayudándole a otros que están en unos pasos más atrás en sus empresas o incluso la creación de otros órganos dentro de la compañía como una junta directiva que él quede ahí para que tenga la tranquilidad de que la administración nueva está haciendo un buen manejo de la empresa y pueda intervenir en la toma de decisiones si es del caso y un punto final es el desconocimiento de cómo hacerlo en ese desconocimiento de cómo hacerlo es muy importante mirar colegas mirar otras compañías cómo lo han hecho buscar personas que asesoren en estos en estos temas porque como les decía si bien hay que conocer muy bien la compañía es un tema que hay que manejar mucho desde la preparación del sucesor y desde el ego de la misma persona la cámara de comercio por ejemplo también tiene este tipo de asesorías entonces todo esto enmarca que las alternativas existen hay cómo hacerlo simplemente hay que entrar a intervenir muchas veces a las personas para que tengan la convicción de poder trabajar sobre estos puntos pasamos a la próxima dame un segundo bueno entonces hablamos ahora de por qué no se hace cierto ahora vamos a mirar las consecuencias de no hacerlo a tiempo hay un punto que a mí me parece fundamental en el desarrollo del negocio y son si no se hace los altos costos el desequilibrio en la operación y la baja en el desempeño qué puede pasar aquí si no si no lo hacemos no se está dando un proceso estratégico construido en mi opinión la el conocimiento y la experiencia de ese fundador son vitales para entender qué fue lo que pasó y cómo está viendo el futuro de la compañía para hacer un proceso de planeación muy bien ejecutado y que él puede intervenir en ese proceso de planeación si hay un proceso de planeación en consenso si hay un proceso de planeación entre todo lo que nosotros estamos haciendo en una compañía las personas pueden estar coordinadas en darle una continuidad a lo que se viene haciendo o si hay un quiebre generacional entender que los momentos son distintos y que los ambientes competitivos son diferentes entonces es mirar muy bien que si se hace de esa forma es positivo es entender que la forma en que se creaba valor hace unos años en el momento en que se fundó la compañía probablemente no sea la misma forma en que la compañía debe defenderse competitivamente y que puede crear valor de forma distinta aquí es muy importante mirar lo que les decía ahora usualmente en la medida en que vamos avanzando en edad nos vamos desactualizando en temas tecnológicos si es una compañía productora en temas de maquinaria cómo ser más eficientes si son compañías que tienen que manejar una gran cantidad de información esas tecnologías de información cómo le van a aportar a mi negocio cuál es la visión del mundo si yo quiero buscar mercados afuera pues tienen mucha más capacitación las personas de una nueva generación para poder hacerlo que yo como una persona que llevo muchos más años y que probablemente no tuve la oportunidad de formarme como lo hicieron los actuales eso sobre ese primer punto que es una consecuencia supremamente fuerte sobre lo que puede pasar con el negocio en el futuro el segundo punto es un mensaje de incertidumbre frente a los grupos de interés cuando hablamos de grupos de interés en muchos casos el corte del negocio puede ser desde el punto de vista de proveedores que lo más importante para mí sea que tengo dos o tres proveedores porque soy un distribuidor en el país entonces los distribuidores de afuera muchas veces perdón los fabricantes de afuera que buscan distribuidores en los países quieren tener claridad de si hay continuidad a largo plazo en el negocio y esa continuidad la da un buen plan de sucesión yo conozco un caso de una compañía que fue cercana en un tiempo no trabajé en ella pero había un líder muy buen líder dentro de la compañía y dependía mucho de una línea de negocios que se importaba desde otro país el proveedor permanentemente les pedía el plan de sucesión cuando la persona ya estaba en una edad digamos oportuna para retirarse desde sus 65 años más o menos y esta persona no se retiró sino hasta unos 10 años después como nunca se generó ese plan de sucesión esta empresa sufrió algo y fue que era distribuidor exclusivo para el país y este proveedor le dijo no sabe que como usted no tiene ese plan de sucesión nosotros vamos a abrir otros porque nosotros no queremos perder toda esa actividad de mercado que hemos hecho durante este tiempo y no vemos la tranquilidad no nos sentimos tranquilos con la continuidad del negocio que ustedes están proyectando en el tema de clientes también es fundamental y también lo digo en otro punto y es el tema financiero las empresas familiares dependen mucho de la estructura que tengan de la palanca financiera que se tenga de cómo el sistema financiero ve el futuro de la compañía realmente los bancos se mueven mucho es por qué les estoy mostrando yo que viene para garantizar que puede haber en la compañía los ingresos suficientes para poder soportar un buen nivel a futuro y que den la capacidad para pagar sus gastos y dar un retorno a la inversión de los accionistas entonces esos grupos de interés son bien importantes el tercer punto es que se puede perder personal clave en la organización estos emprendedores muchas veces tienen un grupo directivo de muchos años gente que conoce muy bien la organización ya sea desde áreas funcionales o desde unidades estratégicas de negocio que son claves que son líderes en el mercado y esas personas empiezan a ver varias a ver varias cosas una que no ven futuro en la compañía otra es que ellos mismos pueden decir no yo no estoy aspirando a ser el sucesor pero qué va a pasar aquí yo con quién voy a trabajar entonces pueden empezar a buscar otras alternativas y no quedarse dentro de la compañía a esperar que puedan dar todo eso que pueden aportar en un futuro a otro líder que llegue entonces se puede ir desmembrando un equipo importante durante el tiempo la venta o liquidación de la empresa pues finalmente nadie se encarga nadie sucedió y lo mejor es entrar a vender para recuperar algo del patrimonio o finalmente si los estados financieros no están bien pues deberá liquidarse un punto pues que es al que creo que el predecesor nunca querrá que pase las tensiones y generación de conflictos familiares vean esto es un tema que yo he visto y he vivido desde muchos frentes cosas que pueden pasar si hay varias personas de la familia dentro de la compañía que venían aspirando a ser los sucesores y alguna rama de la familia no fue la seleccionada puede empezar a ver una diferencia grande y empieza a pesar mucho la participación accionaria de cada uno para apoyar o no la toma de decisiones en la nueva administración entonces se generan las tensiones no solamente a nivel de empresa sino que empieza a haber unas retaliaciones de familia que se ven en la empresa aquí hay un caso que conozco y es que hay una compañía que ya estaba en segunda generación entonces había tres ramas familiares tomando las decisiones una rama de ellas con más poder que era la que tenía la administración tenía más participación accionaria y venía formando dos personas para poder hacer esa sucesión en mi opinión una sucesión muy bien hecha de mucho tiempo de formación donde quienes estaban aspirando eran personas con todas las competencias para poder llegar a ese cargo y pasó algo y fue que con el fallecimiento de una de las personas una rama de la familia dejó de apoyar y se fue hacia otro lado entonces las cargas en la toma de decisiones cambiaron la persona sacaron a la persona que estaba dirigiendo la compañía entonces esos sucesores que venían de esa rama también salieron y se dio una sucesión en muy corto tiempo tuvieron que buscar a alguien de afuera porque no había otras personas dentro de la compañía que estuvieran preparadas para eso no había otras personas dentro de las otras ramas familiares que tuvieran las competencias para hacerlo y una sucesión supremamente rápida como les decía ahora con retaliaciones entre una familia y la otra porque esta rama que estaba trabajando todo el proceso de sucesión como les digo perdió poder accionario pero tenía todas las capacidades para trabajar para trabajar dentro de la compañía y poder seguirla siendo exitosa entonces eso afectó a la compañía y hoy todavía lo recuerdan y hoy ya esa compañía salió adelante con nuevas administraciones pero lo usual es que esas administraciones con personas externas no duren más de dos o tres años porque están enfrentadas a muchos conflictos familiares entonces esto también nos puede afectar y por último el riesgo de destrucción patrimonial y los altos costos fiscales porque no se prepara porque no se buscan alternativas no para evadir impuestos eso es lo último que debería hacer mejor dicho eso nunca se debería hacer sino porque hay algunas alternativas que son interesantes para transferir esos patrimonios a unas oficinas de familia que la compañía solamente esté teniendo el capital que requiere que tenga una suficiente palanca financiera para que haya unos unos capitales que estén por fuera de esa compañía pues muchas veces la caja menor se convierte en el mercado de la familia y eso no puede manejarse así entonces hay que separar muy bien qué es de la familia qué es de la compañía y cuando pase el tema de la sucesión tener una planeación financiera que era lo que hablábamos en un principio ahora que hay miedo porque qué va a pasar cierto esa planeación financiera debe hacerse con tiempo para que en el momento en que deba tomarse la decisión de sucesión ya esa planeación esté de acuerdo con lo que se había tratado y no se corran riesgos con ese patrimonio familiar bueno Caro adelante gracias Alejo bueno como mencionaba Alejandro pues básicamente el proceso de transición se complica mucho por estos temores que hay en el fundador y básicamente lo que hacemos desde trabajar ese plan de sucesión es poder desarrollar digamos unas acciones claras que le eliminen un poco esos miedos al fundador para poder digamos tener esa convicción que mencionabas ahorita que es fundamental para arrancar con el proceso y para que el proceso se sostenga en el tiempo es darle la tranquilidad al fundador desde un plan bien elaborado de sucesión como podemos para identificar como podemos trabajar un poco esos miedos que naturalmente pues se van desarrollando en él con toda razón pues porque pues casi que la empresa se convierte en el hijo de ellos entonces renunciar a eso no es tan sencillo entonces bueno vamos a trabajar un poco como cuáles son esas dimensiones en el plan de sucesión que es importante tener presente y es que todas estas dimensiones están digamos alineadas a trabajar cada uno de esos elementos que has venido mencionando en tu discurso Alejo y básicamente lo que buscamos es desde cada dimensión pues atacar las situaciones que de alguna manera pueden complicar un poco ese proceso de sucesión la primera es la preparación del líder la preparación del líder quien es ese líder es ese fundador es quien quien ha venido liderando la compañía por años quien viene trabajando 24-7 quien viene haciendo grandes sacrificios para poder levantar la compañía muchos de esos sacrificios muy motivados pues obviamente por su familia entonces en la preparación del líder que es importante tener presente ah bueno algo muy importante antes de arrancar con el tema de las dimensiones a trabajar en el plan de sucesión y es que además de la convicción del fundador es fundamental tener claro cuáles son las expectativas que tienen los miembros de la familia frente a la empresa ¿por qué? porque al final esas expectativas sus deseos sus sueños se tendrán que ver que ver reflejados en este plan de sucesión y las acciones que se determinen desde cada una de estas dimensiones estarán enmarcadas pues por cada uno de los intereses que tengan los miembros de la familia porque si definitivamente tenemos personas que no tienen ningún interés pues tendremos que definir acciones o establecer mecanismos que permitan que quienes no tienen interés pues no queden dentro del proceso pues de sucesión entonces cada situación como lo mencionaba ahorita Alejandro es muy particular cada caso es propio y pues este plan de sucesión como el protocolo familiar se tiene que diseñar a la medida de la familia a la medida de la empresa a la medida de la personalidad del fundador etcétera entonces que es muy importante trabajar desde la preparación del líder lo primero es el perfil el perfil de quien va a suceder a este a este gerente y es que ese perfil es muy importante que no sea improvisado que puede pasar cuando estamos trabajando esta parte del perfil digamos que se pueden desarrollar dos dos opciones uno es que ya tenemos la persona que va a reemplazar el fundador que normalmente es uno de los hijos o uno uno de los miembros pues de la segunda generación en la mayoría de los casos resulta siendo el hijo mayor entonces esa es una situación que se puede presentar ya tenemos a la persona digamos elegida y lo otro es que no hay ningún interés de los miembros de la familia en darle continuidad al proyecto familiar desde el liderazgo desde la gerencia entonces se requiere buscar un gerente externo entonces porque es fundamental levantar el perfil así ya tengamos a la persona elegida y es que hay que determinar como cuáles son esas competencias y esas capacidades que tiene que tener la persona para que al final no tengamos que ajustar la compañía y la estrategia al perfil del sucesor sino que vayamos desarrollando en esta persona esas capacidades para que la persona pues se ajuste finalmente a la estrategia de la empresa entonces hay que determinar muy importante cuáles son esas habilidades que tiene que tener ese conocimiento desde lo técnico las habilidades de liderazgo es fundamental de trabajarlo como ahorita mencionabas Alejandro eso es un proceso que es de personas entonces el tema del liderazgo y trabajar un poco la parte de coaching es muy importante para digamos lidiar un poco como con esos egos y controlar un poco como esos intereses personales que todas las todos los implicados pueden tener pues desde desde el proceso entonces levantar ese perfil que nos va a permitir si ya tenemos a la persona pues definir digamos o hacer una evaluación para determinar cuál es la brecha que hay entre ese perfil y el estado actual de quien va a suceder el fundador para poder desarrollar unos elementos que permitan cerrar esa brecha en conocimiento y en experiencia y si no tenemos a la persona pues porque es importante levantar el perfil pues para poder hacer una búsqueda de este gerente externo que finalmente pues se tiene que que adecuar muy bien como a los propósitos estratégicos que se tengan con la compañía entonces en el desarrollo del perfil es muy importante tener presente esas dos cosas muy importante establecer un esquema gradual de retiro del fundador no es fácil como mencionaba Alejandro ahorita para estas personas tener que renunciar a un sueño que ellos han venido desarrollando por años con gran sacrificio con gran dedicación para darle paso a la siguiente generación entonces es muy importante que desde el plan de sucesión se determine digamos un cronograma de actividades por decirlo de alguna manera donde se determine muy bien cuáles son las funciones o se levanten las funciones de este fundador cuáles son sus responsabilidades cuáles son las principales decisiones que toma el fundador priorizar un poco esas funciones y determinar como el nivel de complejidad que tiene cada una de ellas para poder desarrollar digamos en el tiempo un plano o digamos el momento en el que el fundador le va a ir entregando de manera paulatina de manera gradual esas funciones y esas decisiones a quien lo va a suceder eso lo va a generar muchísima confianza a quien está entregando porque le da digamos esa facilidad de ir entrenando a la persona mientras le va entregando las funciones digamos de más baja complejidad a la más alta y le va dando también tranquilidad al sucesor de ir recibiendo digamos estas funciones y ir desarrollando digamos el cargo de manera pues gradual también ahorita mencionaba muy importante desarrollar para el fundador un plan de seguridad financiera uno de los grandes temores lo mencionaba ahorita Alejandro y es que ellos vienen desarrollando digamos un estilo de vida que soportan con los ingresos que reciben de la empresa sea por salario etcétera que es importante trabajar en esta parte y es que identificar la mayoría de los empresarios que hemos conocido pues desde los procesos nunca han cotizado al sistema de pensión por el salario que es buscando digamos bajar un poco los gastos de la compañía esto es muy usual en las empresas de familia entonces a la hora de pensionarse no tienen digamos la suficiente o el suficiente recurso para poder continuar como con ese estilo de vida que viene llevando por años entonces que es fundamental aquí tener presente y es establecer pues si tenemos el tiempo pues poder determinar digamos un plan de pensión que permita incrementar pues la base para que cuando se vaya a pensionar pues se pensione con un digamos salario o con una pensión pues adecuada si no tenemos ya el tiempo que se puede desarrollar muchos empresarios ya tienen digamos algunos inmuebles que están a nombre de la empresa entonces algunos de esos inmuebles los podríamos pasar a nombre de digamos de la persona y pagarle una renta fija por el alquiler del espacio donde está pues la compañía o identificar con tiempo la forma de pronto vender algunas de sus acciones sea los miembros de la familia que le permitan hacer ciertas inversiones que le permitan tener digamos un ingreso adicional otro elemento muy importante es que lo que buscamos también desde el proceso de sucesión es que el fundador cambie de rol entonces al cambiar de rol buscamos que una vez se aleje de la gerencia o deje la gerencia pueda tomar una posición dentro de la junta y en la junta podría recibir unos honorarios otro elemento que podríamos desarrollar es a ver bueno esos son como básicamente los que normalmente venimos desarrollando desde los procesos la redefinición del rol es muy importante dentro del fundador o en el fundador por lo que mencionaba ahorita Alejandro y es que ellos vienen trabajando 24-7 dedicando todo el tiempo a la compañía entonces a la hora de pensar en que ya voy a dejar la empresa pues bueno yo que me voy a poner a hacer como decía ahorita Alejandro entonces que es importante desarrollar digamos un plan de actividades para el fundador donde él pueda dedicar su tiempo y no sienta la tentación o la necesidad de tener que regresar a la empresa una posición importante que le permite estar tranquilo y darle y seguir haciéndole seguimiento a la compañía es estando en una posición en la junta que ahorita pues más adelante les vamos a hablar un poco de esta parte y bueno identificar este tipo de actividades le va a permitir a él dedicar su tiempo el tiempo que dedicaba antes a la compañía poderlo dedicar a lo que nunca ha podido hacer pues por la falta de tiempo que la misma compañía pues le ha quitado no sé Alejandro si quieras agregar algo hay un punto aquí que me parece importante y es que lo que hablamos ahora y que les decía que es el punto fundamental para que esto pase que es la convicción del líder entonces podemos tener algunas veces unos líderes para nada convencidos de que deben empezar a buscar la persona de que deben empezar a trabajar en esta sucesión hablando de sucesión pasar que una persona pase al cargo del fundador entonces cuando finalmente están convencidos de que eso debe ser así porque se les muestra todo lo que puede pasar con la empresa y ellos no quieren que la empresa muera sino que ellos quieren que la empresa permanezca en el tiempo entonces pasa algo y es que algunos dicen ah sí ya tomé la acción sí sí yo ya me voy yo me quiero ir ya yo quiero ir a hacer otras cosas ya me preparé ya lo quiero hacer y tampoco tampoco es eso es lo que decía Carolina ahorita o sea debe ser un plan que permita realmente perdón volverlo así pero planear desde la desde la parte total de la empresa desde lo que va a pasar con lo financiero del fundador desde lo que va a pasar con el marco estratégico de la compañía si la compañía va por un buen camino cómo va a ser cómo va a ser todo ese aporte esa experiencia del fundador aquí en en la nueva etapa de compañía o sea hay que diseñar y hay que darle tiempo a esto un plan de un plan de entrega de una compañía que nació de cero y hoy es una compañía importante no puede no puede ser de ya para ya hay que entregar muchísimas cosas hay que preparar muy bien y hay un punto que no que no no me canso de repetir las competencias que tenga el sucesor es lo más importante para garantizar que esa persona que va a ir a suceder tenga la capacidad la formación la experiencia para recibir ese legado y poderlo mantener o incluso crecer en el tiempo ese es el punto importante es construir esos ritos entonces es como algunos casos que ya el fundador dice sí ya tome la decisión y ya lo que no esto es un tema de tiempo esto es un tema de años hay que prepararse hay que prepararse muy bien entonces es el proceso de convencerlo pero también es el proceso de decirle cómo debe hacerse y en qué momentos deben ir ejecutándose las actividades tanto para el fundador como para el sucesor o para la tercera generación si es el caso así es entonces es muy importante tener presente lo que mencionaba Alejandro y es que en este proceso de transición el levantar el plan es fundamental y que también le permite esa tranquilidad al líder estar en esta posición en la junta donde puede hacer digamos un seguimiento y un control a la ejecución de ese plan para que se puedan hacer pues las correcciones que haya lugar en el momento en el que se va avanzando pues con el proceso también quiero agregar algo y es que es muy importante en la experiencia que hemos tenido en estos procesos de sucesión en empresas de familia y es que no se tiene como la paciencia o la conciencia de lo difícil que es para el líder dar ese paso de retirarse y de entregar y de confiar en quien va a entregar la compañía y tampoco es fácil para quien va a recibir sentir toda esa responsabilidad de tener que digamos cumplir con las expectativas que tiene el fundador y toda la familia alrededor del proceso entonces acá es muy importante como eliminar un poco esos temores que la comunicación a nivel de familia sea completamente abierta para que se puedan manifestar todos estos temores que se sienten desde el líder que se va a retirar como de quien va a recibir porque puede pasar muchas veces pues que este líder que tiene una cantidad de funciones crea que quien lo va a suceder va a tener el mismo estilo de liderazgo y de gestión o de administración desde la persona que lo va a reemplazar y eso no va a pasar o sea tener la copia perfecta liderando en la compañía eso va a ser digamos muy difícil de que suceda pero si podemos preparar a quien nos va a suceder de la mejor manera para que quien va a asumir todas estas responsabilidades pues lo haga con todo el empoderamiento y con toda la actitud posible y también quien va a recibir pues digamos estar tranquilo que también no se espera que sea la copia perfecta de este líder que se va a retirar ahora vamos a hablar un poco sobre la preparación del sucesor el sucesor es esta persona que va a recibir digamos la gerencia de liderazgo de la compañía que es importante en el primer punto la elección del sucesor ahorita les mencionaba que puede pasar que ya tengamos a la persona identificada si ya la tenemos identificada muy importante que este proceso de elección o de evaluación de competencias de esta persona esté acompañada por un externo si ya tenemos la junta activa pues sería ideal que todo este proceso de sucesión sea muy liderado desde la junta para que le pueda agregar la suficiente objetividad en la toma de decisiones para que tomemos decisiones muy racionales en función de lo que queremos para la empresa y no en función de digamos satisfacer tal vez los deseos de la familia entonces acá es fundamental pensar en ese propósito que tenemos de darle sostenibilidad a la empresa por eso cuando tenemos personas externas involucradas en el proceso esto facilita mucho que se pueda pues dar el proceso de manera adecuada entonces de la elección del sucesor contar con un externo que pueda ser la evaluación de estas competencias o la evaluación de los candidatos que pudieran participar en el proceso con qué objetivo como les mencionaba con el objetivo de que se haga de manera muy racional de manera muy objetiva y de que la persona que realmente se elija para ocupar la posición del cargo de líder pues realmente sea la que la compañía está necesitando también es muy importante trabajar en el plan de desarrollo de ese sucesor ya lo tenemos elegido un externo un miembro de la familia etcétera al tener digamos la evaluación del perfil de la persona que va a ocupar el cargo pues ya tenemos claro cuáles son las capacidades que tiene y al tener el perfil definido y levantada de las funciones del fundador pues digamos que también tenemos un elemento importante para poder identificar cuáles son esas competencias habilidades que tenemos que desarrollar en el sucesor para poder trabajar en un plan este plan como se puede desarrollar una es con formación académica entonces resulta que tenemos que fortalecer con sus conocimientos desde el punto de vista comercial que tenemos que fortalecer sus conocimientos en la parte financiera que tenemos que fortalecer los conocimientos desde lo técnico en determinados elementos entonces de la formación académica se puede atacar un poco este plan de formación también que se puede hacer a nivel interno de la compañía tenemos unos directivos que llevan años con el sucesor que conocen la empresa también como la conoce perdón el fundador que conocen la empresa también sus procesos tienen tan buenas relaciones con clientes con proveedores que podemos aprovechar este conocimiento para que estas personas también nos ayuden a preparar y a desarrollar estas competencias o estos conocimientos en quien va a tomar el liderazgo otro elemento que podemos trabajar para desarrollar digamos esta formación en la persona es que eventualmente se pase por las áreas muy acompañados de los directivos hasta la persona tiene que entrar en el corazón del negocio no puede pretender dirigir una compañía desde el escritorio o sea tiene realmente que untarse por decirlo de alguna manera del fango para que pueda entender y conocer muy bien cómo funciona la compañía desde sus políticas desde sus procesos fundamental que conozca y que haya coherencia entre su estilo y el estilo del fundador para que el liderazgo digamos sea muy parecido porque cuando llevamos personas que tienen un liderazgo un estilo de liderazgo muy distinto al del fundador eso termina complicando mucho el ambiente laboral entonces ahí es un punto que es importante trabajar y también fundamental los digamos como los pilares bajo los cuales se toman decisiones dentro de la compañía entonces en el plan de desarrollo es muy importante trabajar estos elementos para que podamos preparar muy bien a la persona que va a liderar la empresa importante el empoderamiento o sea que realmente al empezar a delegarle esas funciones al sucesor lo dejemos actuar que le demos confianza porque cuando entregamos con miedo como estando ahí detrás como un salvavidas por si alguna cosa sucede pues no le vamos a permitir a la persona que realmente desarrolla la confianza que se necesita para gestionar el cargo para realizar muy bien sus funciones entonces ese empoderamiento básicamente es entregar con confianza dejarlo que tome decisiones que se apropie determinados temas para que vaya formando un criterio propio de cómo ir gestionando la compañía y sobre todo que vaya generando digamos confianza en él y también confianza en los diferentes grupos de interés que están digamos acompañando el proceso sobre todo el equipo porque cuando no se empodera realmente con confianza el equipo lee ese tipo de cosas y siempre van a resultar terminando donde el fundador para resolver sus inquietudes entonces ese empoderamiento tiene que estar además de delegar funciones también muy desde los grupos de interés ahorita Alejandro lo mencionaba muy importante y es que hay que comunicar a esos diferentes grupos de interés ¿quiénes son esos grupos de interés? proveedores clientes los mismos bancos y el equipo pues que hace parte de la compañía irles contando cómo vamos avanzando con ese plan presentar formalmente quién va a ser el sucesor sobre todo para generar digamos tranquilidad en estos grupos de interés que son tan importantes para la compañía y muy importante también identificar digamos como el momento adecuado para hacer el cambio de la representación legal para que realmente pues empoderemos con toda a este sucesor no sé Alejandro si quieras agregar algo respecto al sucesor sí quiero un caso que conozco de cerca de una familia en la que la administración ya estaba en segunda generación uno de los hijos del fundador hizo un trabajo excepcional la compañía tuvo una crisis grande la sacó de ahí y empezaron a buscar esa sucesión y había dos hijos del fundador uno era el que la estaba dirigiendo y el otro también los dos tenían varios hijos entonces digamos que los nietos del fundador hicieron un ingreso a la compañía para empezar a hacer todo este proceso del que está hablando Carolina ellos trabajaron ahí por bastantes años a la compañía le fue muy bien y empezó a crear unos emprendimientos que se fueron convirtiendo en otras compañías grandes y fue formando un grupo importante al final los tres las tres personas que estaban como posibles sucesores con lo que hablaba ahora de la libertad de elección tomaron la decisión de mejorirse a esos negocios de emprendimiento que estaban que habían estado creando con base en ese negocio core que tenían ellos decidieron irse a a dirigir esas otras compañías realmente había un ADN de emprendimiento en la familia y finalmente adentro las personas que estaban formando no quedaron quedaron en otras compañías de emprendimiento como les cuento entonces aquí que fue lo que hubo que hacer si bien había personas listas había personas que habían estado trabajando dentro de la compañía la decisión que se tomó es después de tantos años vamos a buscar a una persona externa se buscó dentro de la compañía se buscaron personas de afuera y una persona que no era de la familia que también había trabajado en la compañía tuvo un plan de desarrollo durante tres años para poder ocupar el cargo de presidente entonces como pueden ver se pueden truncar los planes en cualquier momento lo importante es hacerlos con tiempo y que ese talento que hay dentro de la compañía también puede ser parte de esa sucesión y seguir llevando la compañía a donde se piensa que debe estar a una buena supervivencia y a unos buenos resultados en el largo plazo así es y que es muy importante tener presente en todo este proceso de sucesión y es que el proceso se va a dar lo podemos hacer de manera voluntaria o de manera involuntaria que si hay que tener muy presente y es que cuando lo atacamos de manera voluntaria pues digamos que logramos establecer unas acciones que permitan garantizar la sostenibilidad de la compañía en el tiempo cuando lo hacemos de manera involuntaria pues al final nos digamos los que más van a sufrir el no tomar estas decisiones con oportunidad van a ser la compañía y al final la empresa y obviamente pues el patrimonio familiar entonces la invitación es que empezamos a tener un poco de conciencia frente a este proceso y frente a lo importante que es empezarlo a desarrollar con oportunidad para que no lo dejemos pues como al destino que también es importante trabajar desde el proceso de sucesión y es la preparación de la familia ahorita Alejandro mencionaba que la familia es fundamental para poder desarrollar de manera adecuada este proceso y es que el poder contar digamos con ese apoyo desde la parte emocional de los miembros de la familia va a facilitar mucho que el proceso se dé de manera adecuada y con los menos dolores posibles por decirlo de alguna manera entonces que se debe trabajar en la preparación de la familia lo primero es diseñar el protocolo familiar porque es importante desarrollar ese protocolo familiar y la sucesión pues puede ser digamos una buena excusa para iniciar con este proceso pero también es importante tener presente que cuando las personas empiecen a vincular dentro de la organización empiecen a trabajar dentro de la empresa los miembros de la familia pues es el mejor momento para iniciar con este proceso entonces porque es necesario adelantar en la elaboración o el diseño del protocolo familiar y es que desde el protocolo nosotros logramos acordar o determinar ciertos principios que permitan aclarar cómo va a ser la manera en la que la familia se va a relacionar con la empresa entonces el protocolo familiar lo desarrollamos desde tres dimensiones desde la familia desde la empresa y desde la propiedad desde la familia que es importante trabajar cuál es la filosofía familiar cuáles son esos valores que de alguna manera se reconocen a nivel de la familia y que son los principales pilares bajo los cuales se toman decisiones sobre todo buscando mucho que esos deseos del fundador pues permanezcan en el tiempo y una vez después la transición de una generación a otra en la parte de empresa es muy importante desarrollar el protocolo porque desde ahí definimos como esas condiciones de vinculación de la familia con la empresa entonces definimos temas por ejemplo como si la familia podrá trabajar o no en la compañía no solamente el núcleo familiar sino también la familia extendida y la familia política que también tiene digamos una participación muy particular en estos procesos entonces regulamos si podrán trabajar o no dentro de la organización y qué condiciones tienen que cumplir para poder que suceda no que volvamos la compañía familiar como una bolsa de empleo familiar sino que realmente empecemos a tener personas ahí que realmente tienen las competencias para desarrollar los cargos y no tengamos una empresa para resolver digamos como las necesidades y las situaciones que se tengan a nivel familiar porque al final eso va a complicar mucho el funcionamiento de la compañía entonces establecen además de si podrán trabajar o no si van a tener las mismas condiciones bajo las cuales trabajan los demás empleados de la empresa por ejemplo el tema de vacaciones si vamos a tener los 15 días laborales o si por ser miembros de la familia pues podríamos darnos unos días adicionales se trabaja también el tema de licencias cuáles son los beneficios que los miembros de la familia van a recibir de la compañía por ejemplo el pago del celular el pago del carro el pago de la gasolina el pago de la policía de salud etcétera entonces hay una cantidad de cosas que naturalmente se vienen desarrollando en una empresa familiar pero que lo que buscamos con el protocolo es venga formalicemos todos estos acuerdos todos estos temas que de alguna manera relacionan a la familia con la empresa para que cuando falte el fundador esas situaciones no se vayan a convertir en una fuente de conflicto para la siguiente generación entonces es muy importante regular esta parte y desde la parte de propiedad ahorita pues vamos a profundizar un poquito más en esa parte se definen temas que buscan la protección de las acciones dentro de la compañía por ejemplo que tengan obligar a los accionistas a firmar capitulaciones por ejemplo o a liquidar la sociedad conyugal o la sociedad de hecho si la familia podrá o no endeudarse o poner en garantía las acciones de la empresa si podremos ser fiadores o no de terceros o de los mismos miembros de la familia entre otros entonces básicamente lo que hacemos desde el protocolo en la parte de propiedad es regular un poco esta parte y también que es muy importante que suceda mucho en las empresas de familia es formalizar muy bien esas relaciones que tenemos con los miembros de la familia que son proveedores o clientes porque en muchas ocasiones pues damos si son clientes les damos precios distintos por el hecho de ser familia o si son proveedores con ellos tenemos una relación comercial que tiene unas políticas muy distintas que favorecen un poco a ese miembro de la familia entonces tener eso claro desde un protocolo del manejo que se le va a dar y donde todos estemos de acuerdo con eso pues es fundamental para que ese protocolo pues tenga digamos éxito también es muy importante en el desarrollo del protocolo involucrar a terceros lo mismo que les mencionaba ahorita para trabajar el plan de sucesión para trabajar el protocolo familiar porque estas personas nos permiten tener conversaciones distintas desde la familia porque estas personas nos permiten llegar a acuerdos que son más objetivos y que buscan digamos un equilibrio más claro entre los intereses de la familia y entre los intereses de la empresa y muy importante que las relaciones entre los miembros de la familia estén muy bien porque hemos tenido casos en la cámara nos han llegado casos a la cámara donde ya los hijos están agarrados y pretenden arrancar con con la construcción de un protocolo familiar y en estas condiciones puede ser muy complicado hacer y la preparación de los futuros accionistas esto es fundamental ahorita les mencionaba es muy importante tener claro quienes realmente quieren ser o darle continuidad al proyecto familiar dentro de la empresa tener claro cuál es la posición que van a ocupar si solamente quieren ser accionistas o si quieren en algún momento ser vinculados y trabajar dentro de la organización o si quieren también hacer parte de la junta directiva y de acuerdo a estos intereses establecer digamos un proceso de planeación patrimonial que ya lo veremos donde permitamos entregar esas acciones a quienes realmente pues tienen ese interés y ese compromiso y convicción de continuar con el proyecto familiar es muy importante desarrollar en esas personas digamos como un espíritu de responsabilidad formarlos como accionistas responsables que sepan que no solamente adquieren unos derechos de recibir unos dividendos anuales sino que también adquieren unas obligaciones de apoyar a la compañía en los momentos en los que se requiera sea para capitalizarla si por ejemplo dentro de la organización tenemos un proyecto importante por apalancar entonces resulta que no vamos a repartir dividendos sino que con esos dividendos vamos a apoyar ese proyecto para poder ampliar digamos no sé la capacidad de la compañía etcétera entonces es fundamental que conozcan esas obligaciones que adquieren como accionistas y que no solamente el ser accionista me da a mí el derecho de ir a reclamar unos dividendos anuales también es muy importante que conozcan los estatutos de la empresa pocos hemos habido y hemos conocido que pocos accionistas conocen los estatutos de sus compañías entonces es una invitación que también les hacemos desde acá es léanse los estatutos reconozcan cómo es que funcionan y cómo es que se toman decisiones desde el gobierno de la compañía y muy importante esta es la oportunidad de empezar a activar la asamblea de accionistas que este es un espacio que es fundamental para los socios que les permite sentarse y pensar digamos como con esa cabeza de propietario de accionista visualizar la compañía a largo plazo de una manera distinta a cómo me siento a pensarme la empresa día a día en el día a día entonces empezar a activar la asamblea de accionistas puede ser digamos un espacio muy interesante para empezar a formar a estos futuros accionistas respecto a la compañía en temas estratégicos en la parte financiera porque es muy normal que alguien que va a ser accionista de la compañía no tenga conocimientos administrativos para entender cómo funciona la organización entonces es muy importante formar esta parte o formar esos accionistas desde lo financiero desde lo estratégico que entiendan y conozcan muy bien la empresa para que cuando se sienten en el rol de accionistas pues lo hagan de manera muy apropiada y tomen decisiones pues con conocimiento entonces esto es muy importante y también algo fundamental y es que hay que trabajar digamos como esa propiedad emocional hacia la empresa porque es algo que se deja como en el aire y es muy importante empezar como a desarrollar un poco en esas futuras generaciones ese cariño y ese compromiso con la organización para que cuando ya se conviertan en accionistas realmente pues les duele la empresa y además de ser unos accionistas responsables sean unos accionistas comprometidos con el proyecto familiar no sé Alejo si quieras agregar algo en esta parte sí quiero agregar algunos puntos porque muy bien todo lo que has dicho de la preparación de la familia y desde digamos como desde la teoría eso es todo lo que lo que dice uno que debe hacerse cierto sin embargo yo he vivido desde el punto de vista de la práctica y se encuentra se encuentran algunas dificultades porque veo uno que por ejemplo se reservan algunos puestos de junta a la familia cosa que está bien que es normal que haya algunas personas de la familia y otras externas para que compensen las decisiones y veo uno que empieza a ver con la administración estas personas tratan como de irse a la micro administración empiezan a buscar la forma de seguir estando dentro de la compañía así sea desde la junta lo que la motivación no es mala cierto yo creo que hay que regular muy bien en el protocolo y más desde la estructura informal lo que realmente se deba y no se deba hacer porque empieza a interferir fuertemente en la administración no solamente desde la cabeza el gerente de la compañía sino desde otros puntos desde otras personas con las que tengan contacto con las que haya habido relaciones empleados que lleven mucho tiempo que tengan unas buenas relaciones entonces empieza a haber una micro administración que afecta mucho el clima laboral entonces es muy bueno que se haga el tema formal pero como que se aclare mucho el tema informal que son unos puntos hay unas zonas grises muy difíciles de establecer eso como en el tema de de lo que pueda pasar en la administración el otro punto es el tema de información y aquí lo he vivido lo conozco y es que algunas personas miembros de la familia pueden empezar a querer buscar información por algunos por algunas vías no digamos no formales y a y a buscar mirar qué está pasando con la compañía entonces es bueno ese tema de información dejarlo muy claro que haya lo más importante es que haya equidad en la información si se va a entregar mucha información a los accionistas si existen los mecanismos de comunicación para que eso pase la administración lo debía hacer la administración no se debe quedar con esa información porque esa información da tranquilidad o por lo menos da intranquilidad y y pueden entrar a decir bueno aquí está pasando algo vamos a revisarlo y vamos a tomar acciones sobre esto entonces ese segundo punto de información es clave hay que mantener a los accionistas a la familia informada de lo que está pasando en la medida en que la la familia lo vaya lo vaya requiriendo y en esa preparación de la familia es bueno mirar cómo se van a trabajar los desacuerdos hay desacuerdos que incluso llegan a demandas entre familia o a demandas a la sociedad eso la verdad no tiene sentido si hablamos de ese tercer punto que tocaba al principio que es mantener las buenas relaciones de familia entonces yo sí quiero como mirar esos tres puntos el de la micro administración el del tema de equidad en la en la información y el de mantener ese consenso o por lo menos si hay si hay un una diferencia en opiniones respetar los mecanismos de votación para que esas para que se puedan tomar esas decisiones y todo eso depende de la familia o sea todo ahí es lo que la familia esté haciendo para que esas cosas pasen o no pasen entonces pueden quedar muy bien en el protocolo familiar pero existen los mecanismos para que se vayan metiendo ahí dentro de la organización y empiece a haber esa inequidad esa micro administración que les que les decía o mucho más allá de unas relaciones familiares que no sean armónicas tiene razón Alejandro ahorita olvidé algo fundamental en esa construcción del protocolo y es poder implicar a quienes los va a impactar a quienes los va a impactar estos acuerdos y es que si no no generamos digamos esa convicción y no llegamos como a unos acuerdos de manera consensuada con ellos va a ser muy difícil que el protocolo pues tenga vida y realmente se cumpla lo que se determine allí también es muy importante implicarlos porque eso permite que ellos tengan claridad sobre esos roles que mencionabas ahorita que si yo soy accionista y requiero información como accionista vamos a tener un escenario que es la asamblea de accionistas donde vamos a poder digamos resolver estas dudas que si quiero aportar desde la parte estratégica de la empresa pues venga que vamos a tener una junta donde le vamos digamos a dar esa gestión y esa dinámica a la compañía desde lo estratégico que si vamos a hablar sobre el patrimonio familiar o sobre esas situaciones que ahorita mencionabas de conflicto donde vamos a poder resolver esos acuerdos podríamos constituir un consejo familiar que también se desarrolla desde el protocolo donde allí digamos le damos lugar a esas situaciones de tensión o esas situaciones de conflicto familiar para que tengamos ese espacio donde las podamos resolver y también pues vale la pena incluir dentro del protocolo lo que me es para resolver esos desacuerdos y es como un capítulo de solución de conflictos o sea cuáles van a ser ese camino que vamos a tomar para poder resolver digamos las discordias o las situaciones que se vayan a presentar desde el punto de vista familiar entonces es muy importante involucrar a las personas que les va a impactar el protocolo dentro del proceso fundamental trabajar en la preparación del negocio en la preparación del negocio pues básicamente me voy a ir rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo y es que muy importante trabajar un plan estratégico es muy normal que los fundadores tengan toda la compañía dentro de sus cabezas que vengan por años tomando decisiones de manera muy empírica y de manera muy intuitiva y les ha funcionado pero ahora el mercado nos exige pensar y gestionar las compañías de una manera muy distinta de una manera más estructurada por eso es fundamental trabajar en un plan estratégico donde tengamos claridad de cuáles a qué nos dedicamos como compañía qué renuncias vamos a hacer cuál es nuestra propuesta de valor cuáles son digamos esos indicadores que nos va a permitir medir el cumplimiento de los objetivos que determinemos esto le va a facilitar mucho al sucesor digamos poder desempeñar muy bien su rol porque va a tener claridad frente a unos objetivos que tiene que cumplir pues enmarcados dentro de este plan no tenemos que imaginarnos una super mega sino poder desarrollar planes cortos y de mediano plazo pues a los que sea muy fácil hacerles pues como un seguimiento sobre todo para poder ir como culturizando a la empresa y a la familia en todos estos cambios muy importante evaluar los riesgos del negocio que esto es parte de lo que poco se da en las empresas de familia no se levanta digamos un plan para identificar cuáles son los riesgos a los que se expone el negocio y cómo los vamos a mitigar fundamental desarrollar capacidades en el equipo en las empresas de familia suele pasar mucho que tenemos personas por años que tal vez no tienen digamos las competencias suficientes para desarrollar muy bien su rol entonces parte de desarrollar un plan de formación para el sucesor también es muy importante trabajar en un plan de formación para el equipo directivo empoderarlos en algunas ocasiones también puede ser muy importante que esas funciones que tiene el fundador se las podamos delegar no solamente al sucesor sino que también identifiquemos qué funciones podemos empezar a delegar en el resto del equipo porque tienen las digamos las competencias o el conocimiento técnico para desarrollarlo tienen esa relación como les mencionaba ahorita con proveedores y con clientes que pueden seguir manejando y así nos saturamos digamos de tantas funciones al sucesor sobre todo porque es muy normal que los fundadores sean los todos dentro de la organización entonces empezar a empoderar no solamente al sucesor sino también al equipo de trabajo lo que les mencionaba ahorita es muy importante empezar a cambiar el modelo de toma de decisiones en las empresas de familia el modelo de toma de decisiones es el fundador entonces empezar a descentralizar la toma de decisiones y conformar equipos como una junta asesora una junta directiva donde nos acompañen a tomar decisiones de manera distinta hacer análisis de manera distinta a leer el mercado con otros ojos y donde tengamos personas que tengan un perfil una experiencia y un conocimiento que pueda de alguna manera complementar los conocimientos que se tienen dentro de la organización el número de personas depende pues como del tamaño de la compañía digamos que conformar como tal la junta depende de muchas condiciones de esa personalidad del fundador de qué nivel o alcance le vamos a dar digamos a estas personas en la toma de decisiones y muy importante que sean completamente independientes como les mencionaba ahorita que no sea el amigo que no sea el miembro de la familia que no sea el conocido que no sea el ex compañero de trabajo o un proveedor o un cliente sobre todo porque pues dentro de la junta vamos a tomar decisiones y vamos a trabajar temas que pueden significar un permanente conflicto de interés para estas personas entonces no es bueno tener ni clientes ni proveedores pues dentro de la junta y como les mencionaba que sean totalmente independientes porque la junta es digamos como el lugar donde se van a decir esos temas que son incómodos donde vamos a evaluar la gestión de la gerencia donde le vamos a decir a ese fundador qué está haciendo bien y qué digamos está complicando desde su rol ese proceso de transición entre otros entonces es muy importante trabajar en el plan de desarrollo estratégico identificar los riesgos del negocio y conformar esta junta este equipo que nos va a ayudar no solamente como a que este proceso se dé de manera adecuada sino a darle sostenibilidad a la organización no sé Alejo si quieras mencionar algo adicional solo un punto y es ese norte estratégico en el proceso de sucesión a mí me parece que cuando se conjuga la experiencia la visión y todo ese bagaje que trae el predecesor o el fundador quien está en la cabeza actualmente y se combina con toda esa preparación que trae el sucesor en nuevos temas en una visión de negocio diferente en una forma de crear valor diferente y entre un equipo donde estén incluidos ellos dos se llega a un consenso de ese rumbo estratégico de la compañía creo que es lo más valioso que puede pasar porque se está trayendo lo mejor de ambas generaciones es solo eso lo que lo que quiero agregar que ojalá en la preparación del negocio el rumbo estratégico se ha dado por un equipo en el que participen ellos dos y se llegue a un acuerdo de para dónde van ya los dentro de la estrategia está el cómo se va a agregar el valor y cómo se van a cerrar las brechas entre la posición actual y la deseada y ya con eso se va midiendo la nueva administración muy importante ese punto porque si es si es muy valioso y le da un apalancamiento muy fuerte a la nueva gestión del negocio muy importante lo que mencionas bueno para finalizar es fundamental trabajar sobre la preparación de la propiedad y aquí en la preparación de la propiedad no solamente hablamos de las acciones que van a heredar los descendientes sino de la propiedad familiar como tal que es muy importante trabajar en esta parte y que le recomendamos pues desde la cámara es que se hagan acompañar de un experto de abogados en el tema que puedan digamos hacer un diagnóstico pues desde la cámara también los acompañamos en este proceso pero muy importante que estén muy bien asesorados porque digamos que este cambio desde la parte patrimonial tiene unas implicaciones en términos de impuestos y bueno que es muy importante tener presente entonces en la planeación patrimonial que es fundamental y que le recomendamos hacer un diagnóstico de cómo está hoy todo el patrimonio familiar para identificar los riesgos digamos en la administración de ese patrimonio por ejemplo qué tipo de cosas se podrían identificar en un diagnóstico y es que si por ejemplo las acciones y la propiedad están en cabeza de las personas pues hay un riesgo importante porque a la hora de darse la sucesión pues ya sabemos que eso está grabado con el impuesto del 10% hoy que podría estar en el 30% como estuvo hace un par de años sobre todo pues como con la situación económica que está viviendo el país algún acto algún ajuste pues en la norma tributaria nos puede llevar a pagar un impuesto más por temas de sucesión o de ganas ocasional por ejemplo si hay divorcios o hay un riesgo de divorcio por ejemplo si tenemos dentro de la sociedad operativa que esto pasa mucho dentro de la sociedad operativa tenemos inmuebles y bienes que hacen parte del patrimonio familiar que no tienen nada que ver con el desarrollo del negocio y los estamos exponiendo en caso de que la compañía pues tenga alguna situación económica compleja entonces hacer un diagnóstico nos permite identificar cuáles son los riesgos a los que estamos exponiendo el patrimonio para poder determinar que tenemos unas acciones que permitan blindar y hacer una planeación patrimonial que nos permita ser más eficientes en términos de impuestos sin que necesariamente pues tengamos que 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 digamos no pagar esos impuestos y que al final las acciones y el patrimonio como tal quede distribuido de acuerdo a los intereses que tienen los miembros de la familia por el precio entonces nosotros dividimos esa parte en dos elementos uno son los mecanismos de protección ahorita les mencionábamos que son los mecanismos pueden ser la firma de capitulaciones la liquidación de la sociedad conyugal o la sociedad de hecho las liquidaciones en garantías o en créditos establecer políticas de negociación de acciones es fundamental trabajar y dejar esto muy bien desarrollado desde el protocolo familiar y que quede incluido dentro de los estatutos para darle más fuerza al legal y hay unas alternativas de planeación patrimonial que permiten digamos hacer ese cambio de manera más adecuada y de manera paulatina sin que tengamos que pagar pues altos impuestos y que tengamos pues que pasar un alto costo emocional para la familia cuando se dé digamos la sucesión entonces uno de ellos es la donación la donación básicamente pues cuando yo quiero entregarle en vida a alguien un bien eso tiene unas condiciones que es muy importante tenerlas presente en el testamento yo podría en vida dejar determinado una vez fallezca pues cómo podrán quedar repartidos mis bienes la compra-venta es un elemento que utilizamos mucho en el proceso de planeación patrimonial que permite digamos entregar las acciones de manera paulatina a nuestros descendientes con determinadas condiciones carolina hola por favor revisa tu conexión de internet que estamos teniendo problemas con la visualización de tu registro listo revisa porfa no sé si ahí está bien aún no caro revisa porfa se congeló tu imagen revisa nuevamente caro tu conexión también un segundo por aquí si me conecto entonces al celular ahí ya está bien Diana si adelante igual sigue hablando te recuerdo que son las 11 y 40 de la mañana tenemos algunas preguntas que quisiéramos lanzarles si si para finalizar simplemente pues quería decirles que la constitución de la sociedad es importante revisarlo dentro de la planeación patrimonial la SAS es una figura que se ajusta muy bien digamos a las particularidades de la empresa familiar para que lo revisen todas las alternativas responden a la realidad de cada familia y de cada empresa por eso les decimos muy importante hacer un diagnóstico y hacerse acompañar de una persona especializada pues en este tema entonces les dejamos pues esas reflexiones para que pues se hagan estas preguntas y tengan oportunidad de responderlas no solamente a nivel personal sino también a nivel familiar y ya ya estamos terminando ya con esta terminamos nuestra presentación caro mil gracias bueno vamos a lanzar entonces algunas preguntas con más me gusta algunas seguramente se dieron respuesta en la exposición de Carolina y Alejandro pero reforzaremos pues a lo largo de las respuestas adicionalmente de pronto veremos unas preguntas que pueden estar repetidas o nuestros participantes lanzaron la misma pregunta pero trataremos de consolidarlas y poder dar la mejor respuesta listo vamos por la siguiente por la primera pregunta en caso que se haga un trabajo de uno o dos años de plan de sucesión con la persona de reemplazo qué tan sano es al momento de dejar el cargo poner al gerente saliente en la junta quien nos quiere ayudar con la respuesta Alejandro adelante si quieres Alejandro yo te complemento listo perfecto yo creo que es muy sano como les decía inicialmente este es un tema muy de casuística pero es sano y complementa lo que les decía ahora del tema estratégico cuando se tiene todo ese conocimiento y ese acompañamiento a pesar de los dos años de formación y el plan de desarrollo va a seguir aportando va a seguir aportando bastante esa persona si deja un buen legado dentro de la compañía lo más lo más seguro es que va a aportar mucho desde la junta directiva y ya en algún momento habrá que hacer es el plan de retiro de la junta directiva cierto pero para mí es un elemento muy importante y que puede aportar desde muchos frentes a la compañía está perfecto Diana yo creo que podemos ir al siguiente listo adelante seguimos con una segunda pregunta cuando es conveniente contratar a un director externo no familiar y no afectar la parte emocional tan importante en este tipo de empresas teniendo en cuenta que las empresas familiares son muy cerradas y que es muy difícil evaluar fríamente el trabajo de un director cuando este es su hijo o su hermano Carolina cuéntanos qué piensas al respecto bueno que es muy importante tener presente y es que si vamos a tener un gerente externo hay que preparar a la familia para eso también hay que hacer una preparación de quien se va a retirar pues el fundador y de la familia para tener claridad frente a la posición que va a tener esta persona dentro de la empresa y lo que habrá ahorita Alejandro que es muy importante evitar esa micro administración que es muy natural que se dé en la empresa familiar porque es valioso tener estos externos dentro de la junta asesora o directiva y es que ello nos va a permitir hacer esa evaluación objetiva de digamos del desempeño que vaya teniendo este gerente entonces si es importante pues tener un gerente externo puede agregar muchísimo valor sobre todo porque ya ha tenido la experiencia en otras compañías ya digamos tiene como esa formación como empleado que en algunas ocasiones en las empresas de familias o en los miembros de la familia es muy escasa entonces este gerente con ese conocimiento y esa experiencia puede agregar muchísimo valor dentro de la organización que es muy importante tener presente en esto y es que la familia tiene que estar preparado para asumir con responsabilidad y con respeto el rol que va a tener este externo dentro de la empresa no sé si Alejo pues desde su experiencia nos quiera complementar con algo sobre todo porque Alejandro pues ha sido gerente externo en varias empresas de familia si quisiera complementar algo ahí y es desde el proceso de gestión humana que si se define muy bien el perfil del cargo y a cada uno de los participantes en el proceso tanto de familia como externos se les dice claramente que es lo que se está buscando cuáles son las necesidades que la compañía tiene yo creo que es donde donde va a haber un tema mucho más digamoslo así objetivo en el momento de tomar una decisión y quienes no salgan seleccionados van a entender bien porque si en determinados puntos donde la compañía requiere una intensificación de competencias va a ser mejor un candidato que el otro así es dianny siguiente marcas gracias por el aporte alejandro y carolina si mira esto que interesante alejandro y caro hay ocasiones en que por ignorancia egoísmo y egocentrismo prefieren dejar morir la empresa nuestra participante nos dice me tocó vivirlo y que dolor acabar esa pyme que tenía futuro como evitar que eso suceda en estos tiempos caro cuéntanos aquí es donde cabe digamos o tiene mucha relevancia lo que mencionó ahorita alejandro y es esa convicción del fundador esa convicción del fundador sumado a que una persona externa acompañe el proceso es fundamental para que pueda ser exitoso porque las conversaciones entre la familia se tornan demasiado distintas son muy emocionales y de alguna manera el ego pues sale en en defensa de una cantidad de intereses que no permite que las decisiones se tomen con oportunidad y con plena convicción entonces acompañarse de un externo va a permitir que esas conversaciones que se tengan sobre esa transición se den de una manera muy distinta puede que el externo le diga exactamente las mismas palabras que le está diciendo la familia a ese fundador y él lo va a escuchar distinto por ser un externo entonces ahí sí es muy importante si ser digamos muy respetuosos dentro del proceso porque como les mencionábamos ahorita digamos renunciar a ese poder y a ese control que tienen estas personas dentro de la organización no es tan sencillo entonces ahí hay un trabajo muy importante por desarrollar con el líder que se retira y sobre todo determinar o hacerle ver como el impacto no solamente a nivel de familia sino a un nivel social que tiene el permitir que las compañías pues mueran en estos procesos de transición ahorita les mencionábamos las estadísticas es que las empresas de familia tienen un importante aporte a la economía y al nivel social del país entonces hacerlo caer en cuenta este tipo de cosas pues es muy importante para que se pueda dar el proceso Alejandro quisieras compartir algo adicional bueno sigamos con la con la siguiente pregunta si hay un líder en la empresa que se perfile como un buen sucesor pero que no sea de la familia es más estratégico para la empresa familiar que este líder se convierta en socio como la ven quien nos colabora con esta yo lo respondo y que Alejandro me complemente adelante eso como depende la verdad que nosotros hemos tenido eso que puede generar volver digamos a esta persona accionista de la empresa puede generar un mayor compromiso en su gestión y en el desempeño de su rol de su rol pero si no hay digamos esa madurez familiar frente a esa relación que se va a dar con esta persona eso puede complicar mucho la relación y puede generar mucha tensión entre quienes son pues los accionistas de la empresa si se va a hacer así tiene que quedar unos acuerdos muy claros de cómo se va a manejar esa relación porque también nos hemos hemos tenido la experiencia con otras compañías donde han tomado ese tipo de decisiones convierten a estas personas que son fundamentales para la compañía en socios y esto al final se termina complicando no solamente a nivel de relación societaria sino a nivel de la compañía de su relación dentro de la organización y sobre todo en la toma de decisiones que es pues digamos el impacto más grande que se puede presentar ¿qué recomendamos nosotros? hay otras alternativas que yo puedo utilizar para digamos generar como esa esa lealtad y esa fidelización de la persona frente a la empresa podría echar manos de otras alternativas explorar otras alternativas distintas que permitan ese tipo de cosas ahora si estoy convencido de que pueda ser socio pues hay diferentes tipos de acciones la SAS como les mencionaba pues es una figura más flexible dentro de la SAS podemos determinar diferentes tipos de acciones que permitan que la relación con esta persona sea más clara y que a la hora de que la persona pues se vaya a retirar lo obliguemos de alguna manera a devolver esas acciones a la organización no sé si Alejandro quiera complementar algo o tú Diany pues desde desde tu conocimiento como abogada nos quieras gracias no súper bien Alejandro cuéntanos sí yo complemento solo algo para no repetir lo de Carolina la verdad creo que hay otros otros instrumentos muy muy importantes para que la persona pueda estar dentro de la compañía para que se incentive su participación dentro de la compañía y no haga que haya a futuro porque aquí no hay que pensar solo en el presente para la generación que está entrando a suceder sino para las futuras generaciones puede haber más conflictos en el tema familiar créanme que en el tema familiar me ha tocado vivir unos conflictos importantes ahora los externos yéndose hacia un lado de la familia o hacia el otro pueden empezar a generar o impactar mucho más ese conflicto yo preferiría que se quedara que se quedara en familia pero como les digo todo es de casuística y entender muy bien cuál es el aporte que ese nuevo socio puede dar a la sociedad siguiente pregunta Caro y creo que esta sí quiero que te apersones de ella porque es lo que vivimos en la realidad de nuestros procesos de consultoría que nos cuesta a veces separar esos obreros de los que tanto hablamos mira la siguiente pregunta que interesante ¿cómo separar el rol socio empleado donde asume su rol dependiendo de su conveniencia adelante Caro bueno esto pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo y por eso es que es importante como les mencionaba ahorita establecer estos escenarios donde yo voy a tomar decisiones como accionista donde yo voy a tomar decisiones como empleado y donde yo voy a tomar decisiones no sé desde el punto de vista familiar tener esa conciencia no es fácil es un trabajo pues que requiere digamos una sensibilización frente a la gobernanza de la compañía y sobre todo tener muy claro que es una empresa familiar que es una dinámica que es completamente distinta a una compañía que no lo es y sobre todo tener claro las implicaciones que eso tiene en las relaciones y en el ambiente laboral entonces separar esos espacios es fundamental que cuando se trabaje el protocolo realmente nos apersonemos de él que no sea un documento que vamos a guardar en un escritorio y al que no le vamos a dar vida y al que no vamos a revisar constantemente implicar a las personas en el desarrollo de ese protocolo es fundamental para que digamos tengan esa conciencia del rol que tienen que tener dentro de la organización y de que las decisiones que ellos van a tomar y la posición que tomen frente a la compañía familiar pues va a tener digamos un impacto positivo o negativo dependiendo de este tema y lo que les mencionaba ahorita también que Alejo lo habló también un poco el tema del coaching eso es un proceso que es de personas entonces trabajar el ser y desarrollar digamos esas habilidades de comunicación en los miembros de la familia desarrollar un poco esa conciencia frente a los intereses que tiene el otro de por qué se comporta así de por qué me habla así de por qué de cómo yo estoy asumiendo determinada situación dentro de la familia dentro de la empresa y tener conciencia de todo esto va a facilitar digamos que el manejo de la empresa familiar se dé de manera más adecuada o más profesional por decirlo de alguna manera no sé si Alejandro quiera complementarnos siguiente pregunta en el transcurso de la charla ustedes lo conversaron muchísimo de cuál sería el rol del fundador en el momento en que decida por convicción por voluntad retirarse y uno de nuestros participantes nos hace la siguiente pregunta y tiene mucho que ver con el tema se habla de la importancia de establecer un plan de retiro del fundador pero cuál sería el mejor papel que podría desempeñar al retirarse el fundador teniendo en cuenta que por lo general son personas de mayor edad apegados a la toma de decisiones y la experiencia también es muy valiosa cómo podemos apoyar esa respuesta Carolina adelante bueno hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuál es el lugar ideal si definimos tener esta junta la junta es el lugar ideal para que él se convierta como en ese tutor de quien lo va a suceder el tener externos como les mencionaba permite que las conversaciones se den de una manera muy distinta entonces de alguna manera como que le baja un poco como esa necesidad de control a la persona muy importante determinar si voy a tener una junta asesora o una junta directiva porque es muy distinto tenerlo uno y lo otro una junta asesora está conformada por personas que nos van a orientar en la toma de decisiones en el análisis de las situaciones para tomar estas decisiones mientras que una junta directiva finalmente el gerente tiene que hacer que las cosas sucedan cuando tenemos una junta directiva entonces si tenemos un fundador que es muy controlador que siente ese temor digamos de alguna manera de perder el poder en la toma de decisiones dentro de la organización lo que más recomendamos es arrancar con una junta asesora si es complicado tener dos externos pues arrancar con un externo para empezar como a generar una cultura y empezar como a abonar un poco ese terreno de confianza en un escenario donde vamos a empezar a tomar decisiones distintas como le he mencionado ahorita no es fácil no es fácil para un fundador tener conciencia de que debe dar el paso tener conciencia de que tiene que empezar a delegar y a empoderar y a perder digamos un poco de poder dentro de la organización entonces tenemos que tener mucha paciencia en todo este proceso y hacernos acompañar muy bien por personas externas como les menciono ahorita es muy distinto cuando la familia tiene esas conversaciones con el fundador a cuando implicamos externos y terceros digamos en estas conversaciones entonces la posición ideal es la junta si resulta que no quisimos tener una junta porque el fundador no lo quiere hacer porque también pues tiene que partir como de la de la convicción de él pues podría convertirse como en el en el sucesor perdón en el sucesor en el tutor de esta persona ocupando una posición nosotros lo hemos llamado en algunos casos como el presidente de la organización pero teniendo muy claro como esas líneas de mando frente a al equipo nosotros hablamos en los procesos de organizar como un triángulo de la confianza ese triángulo de la confianza es básicamente evitar pues que el fundador siga siendo quien tome decisiones pero que de cara al equipo sea el gerente el que el que esté digamos dando línea y resolviendo las situaciones a nivel de la compañía esto que permite empoderar y sobre todo de cara al equipo dar muy claro el mensaje de que el nuevo líder pues es esta persona que yo nombré como gerente y eso de alguna manera pues le sigue dando un poco de de poder o facilita digamos como la comunicación con esta persona que se está retirando con el fundador no sé si Alejandro quiere agregar algo frente a esa parte Diana y siguiente pregunta entonces este es un aporte que nos realiza uno de nuestros participantes y va muy acorde a la pregunta anterior y dice también es importante que antes de que el fundador salga la junta ya sea operativa eso porque si el fundador se retira y pasa a la junta sin entender cómo es que funciona la junta y que allí ya no va a ser quien tome las decisiones se genera un problema grave o sea yo creo que es un concepto o una apreciación de la persona que nos comparte pero también me parece importante ampliar un poco la información desde el escenario de ustedes que son los conferencistas adelante quien empieza Alejandro sí la verdad es muy buen aporte porque los mecanismos de toma de decisión en las juntas directivas pueden variar y va a ser otro miembro más en caso de que haya o personas de la familia o externos o una combinación de los dos y va a ser que él sienta que va a entrar a un órgano que ya está constituido y que ya ha venido generando una toma de decisiones en función de lo que debe ser lo más importante para la compañía entonces si él entra a un órgano que ya está constituido que viene funcionando bien en sus procesos de toma de decisiones considero que es mucho mejor y va a permitir que pueda aportar y que pueda haber otros puntos de vista para una efectiva toma de decisiones Diana yo quiero agregar algo a lo que está mencionando Alejandro adelante y es que es muy importante si constituimos una junta reglamentar cómo va a ser su funcionamiento dentro de esto este reglamento básicamente pues determina cada cuánto nos vamos a reunir cómo va a ser el manejo de la agenda y fundamental dejar muy claro dentro de ese reglamento cuál va a ser el esquema de toma de decisiones porque eso nos va a permitir o al fundador pues de acuerdo como al al interés que él tenga y a la capacidad que tenga de lograr tomar decisiones en conjunto con las personas que van a conformar la junta o si definitivamente o poner digamos un botón de emergencia por decirlo de alguna manera de que si se va a tomar una decisión con la que él de pronto no esté muy de acuerdo pues él puede ser quien siga tomando estas decisiones por eso es muy importante el tener muy claro si va a ser una junta asesora o una junta directiva porque esto va a tener digamos una implicación fundamental en la toma de decisiones y sobre todo en la responsabilidad que adquieren quienes están tomando estas decisiones vamos por una última pregunta porque ya son las 12 del día y tenemos pues unos últimos avisos esta sería nuestra última pregunta igual tienen los contactos o el dato de contacto de Carolina Zapata somos un equipo de consultores de cuatro profesionales que estamos pues en capacidad de responder esas preguntas entonces no hay ningún problema les recuerdo el correo electrónico de Carolina Carolina.Zapata arroba camaramedellín punto com punto com vamos con la siguiente pregunta cuando el fundador ha creado varias empresas es viable que para su retiro desee fusionar estas sobre la compañía más sólida será esto una buena decisión Diana no te entendí bien la pregunta vamos a desglosarla un poquito de pronto listo les parece el fundador tiene varias empresas es viable que para su retiro desee fusionar estas me imagino que controla una matriz y tiene abajo pues una subsidiaria una subsidiaria ¿cierto? sobre desea fusionar estas sobre la compañía más sólida me imagino que donde va a tomar las decisiones donde va a concentrar todo su todo su conocimiento esto será una buena decisión dale Alejo si yo les les digo algo yo creo que vuelvo a lo mismo y es que es casuística porque no se tienen todos los detalles sin embargo creo que puede haber un nivel de decisión diferente con su retiro pero si las compañías están funcionando bien con sus áreas funcionales y sus áreas de apoyo yo no haría ningún cambio simplemente por la salida del fundador ahora bien si hay compañías que están teniendo dificultades que requieren algún apoyo en las áreas funcionales o requieran ser fusionadas por alguna razón de complemento con la principal pues lo haría pero por la razón que están dando por el retiro del fundador yo no lo haría más bien establecería un protocolo diferente de toma de decisiones pero esa no sería la causa para poder hacer una fusión de compañías de anillo solamente por agregar no a la pregunta sino para que tengan presente que también tenemos un consultorio empresarial que acceden a él a través de la página de la cámara en caso de que tengan más dudas frente a temas de gobierno corporativo por este link los podemos orientar digamos de manera más personalizada por decirlo de alguna forma diany tienes el micrófono gracias bueno terminando ya nuestra reunión del día de hoy nuestra charla muchísimas gracias a ustedes dos por sus aportes por su conocimiento unos aportes muy interesantes para que efectivamente nuestras empresas y este tejido empresarial siga siendo sostenible y siga siendo que pase de generación en generación les recordamos que el correo electrónico les llegan una certificación de participación en este evento por último pues también quisiéramos invitarlos a seguir conectados a las charlas virtuales que tenemos programadas para la próxima semana el día de hoy tenemos una a las tres de la tarde que es puntualmente sobre lo que deben saber los comerciantes y empresarios sobre los procedimientos de disolvencia esta será a las tres de la tarde y pueden realizar la inscripción también por la página de la cámara de comercio agradecemos su participación en este espacio virtual muchísimas gracias por estar conectados desde el 10 de la mañana 12 del día gracias carolina y alejandro por los aportes en las respuestas una feliz tarde gracias gracias a todos que estén muy bien gracias